Estos rótulos están en casi todos los comercios y es que el sector comenzó a seleccionar el personal que elaborará para la temporada alta. Son personas que vienen, hacen una solicitud durante tres meses y nosotros les damos oportunidad de que puedan trabajar en esa época. ¿Cuáles son los requisitos para esos empleados? Más que todo experiencia, experiencia. Hay personas que no tienen, pero nosotros le damos capacitación con el manejo personal de la tienda y el servicio al cliente. Según datos de la Cámara de Comercio, este año generarán 18 mil empleos temporales para el último trimestre del año. Esto producto de la llegada del llamado Viernes Negro y de la temporada navideña. Solo en esta tienda están recibiendo por semana 30 solicitudes. Como es temporada navideña, nosotros por lo menos aquí en la tienda contratamos del 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Ese es lo que abarca la temporada navideña. Entonces se les llama, se les hace prueba y se les va viendo, porque recuerda que no todos tienen la facilidad de venta. O sea, ese trato, ese clic con el cliente. Entonces hay que saber elegir bien el personal para darle una mejor atención al cliente. Según la Cámara, los nuevos empleos llegarán a negocios con ventas de línea blanca, tecnología, juguetes, artículos para el hogar y ropa, que precisamente son los productos más vendidos en esas fechas.